El mando se ha quitado la vida No es usted bienvenido, lo sabía ¿Cómo podemos confiar en él cuando es Valery quien lo recomendó siendo el propio Valery sospechoso de complicidad con los terroristas? No, 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 pero Valery nunca ha sido sospechoso de complicidad con nadie El terminal de Valery es una agruta, es un laberinto Pero usted conoció de verdad a Valery No está salvando a nadie Usted conoció de verdad a Valery No nos queda mucho tiempo No se traiciona así como hacía un amigo Si matemáticas y poesía no son incompatibles tampoco lo son poesía y terrorismo A trabajar Llega el tiempo del hipo El miedo El terror 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 El terror